Ahora, bueno, hola cámara, ¿cómo estás? Estamos en la Sierra de Cazorla, 109.000 metros cuadrados de uno de los bosques más frondosos de Europa. Estamos subiendo por el puerto de... bueno, no sé el nombre del puerto, ahora mismo. Y es una maldita maravilla, como siempre. Vine hace tiempo, he regresado ahora. Y no podía perderme este espectáculo que estamos viendo ahora. Estamos en el techo de un todoterreno, donde intentaremos observar... Desde luego el paisaje, ¿no? El paisaje es algo precioso. Ese frondoso bosque de pinos narizios, de pinos negrales. Una auténtica maravilla, ¿no? Y sobre todo, necesito fauna y la fauna, ¿no? Muchos venados, muchos hiermos, muchos angulados. Y quién sabe si nos podemos encontrar con la reina del parque. Aunque mejor dicho, la iglesia real. Pero bueno. Así que... Hasta pronto. Y dejaré reportes fotográficos en Facebook. Chao.